Me parece muy importante que se haya realizado esta capacitación. Agradecer a todos los organismos en relación a pensar en cómo acompañar y cómo gestionar políticas públicas y además porque eso nos sirve a trabajadores de salud mental, que es muy importante el acompañamiento en relación a la problemática de consumo, a la salud mental. Entonces agradecida a todos por haber pensado y armado esto. Y la verdad que me voy rica en conocimiento. Agradecerle al doctor Shecora por esta invitación a los gremios. Nosotros sacamos muchas conclusiones y llevamos mucho para nuestro gremio y principalmente para trabajar con nuestros trabajadores. Agradecerle al ministro Boguí por este nuevo plan estratégico, que estamos muy contentas de esta situación, de esta invitación, que nos vamos con una herramienta linda para implementarlo y seguir construyendo día a día para el trabajador. Gracias.